Negocios en Telemedellín, un programa que crea cultura empresarial, que crea pedagogía diariamente para todos los empresarios y para todas las personas de nuestro país. Hoy, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una realidad y Negocios en Telemedellín se ha dado a la tarea de hacer pedagogía para la competitividad, crear nuevas empresas, fortalecer las ya existentes y aprovechar todas las oportunidades que estos tratados le generan a Colombia. Gracias a Negocios en Telemedellín.